Una abogada, colega por supuesto mía, asesora también de Fuerza Popular, en días pasados ha exhibido en la prensa unas pericias practicadas, según ella dice expresamente, por su pedido de confianza. Y como no hay crimen perfecto, aparece que la pericia ha sido hecha en el mes de mayo, mientras que las elecciones se realizaron el 6 de junio. Pero algo más, la doctora Lourdes debe conocer que lo que ha presentado es una pericia de parte, es solamente un inicio, no se ha llevado a cabo dentro de un proceso. Y hay que actuar allí con decencia, los abogados tenemos que actuar con decencia. Si dice, si presenta una pericia a este culano, ¿no? A este culano le han falsificado su firma, ¿por qué no le preguntó a la persona y le dijo no si han falsificado su firma o no? Lo que pasa es que todas estas personas a las cuales están imputando de que habrían falsificado firmas de otros o que su propia firma lo habría... Bien, Jorge, lo que se hace es reiterar ante la prensa extranjera los argumentos que van en contra de las denuncias que hace Fuerza Popular. Así es, Fátima. Y también comentarte que hasta el lugar llegaron algunas personalidades políticas. Por ejemplo, llegó el economista Pedro Fran, que ya ha sido a visitar al señor Castillo. También estuvo la ex candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, quien permanece en el lugar. La candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte. Y además, una presencia que llamó bastante la atención fue la del señor Julio Guzmán, ex candidato a la presidencia, quien sostuvo una reunión con el señor Pedro Castillo. Él dijo que venía en representación... Dime, Fátima. Por favor, sigue, sigue, Jorge, te seguimos escuchando. Julio Guzmán dijo que venía en representación del partido y que como institución, pues, respetaban y reconocían a Pedro Castillo como presidente. Además, aseguró que él no va a tener ningún tipo de participación y que, pues, se va a dedicar a temas académicos. Antes de seguirte contando y también mostrarte quién ha llegado hasta este lugar, escuchemos parte de lo que dijo Julio Guzmán a su salida de su reunión con Pedro Castillo. Correcto. Escuchen, el partido morado está reconociendo como institución al señor Castillo como presidente electo de la República. ¿Cuál es el compromiso que ha tenido el señor Pedro Castillo como usted? No hemos asumido ningún compromiso. El partido morado se va a mantener independiente y vigilante en los próximos años. Y en lo que tiene que ver conmigo, Julio Guzmán, yo tengo planes familiares y académicos diferentes y no voy a participar. Bueno, resulta sorpresiva esta declaración cuando finalmente se está yendo a visitar al candidato Castillo. Jorge, regresamos contigo. Hola, Fátima. Sí, ahora ha salido el doctor Aníbal Torres, como recordamos, abogado de Perú Libre. ¿Quién está dando unas declaraciones a la prensa? Por favor, escuchémoslo. La población no los cree, pero ¿quiénes tienen miedo? Como he dicho, los asesinos, los secuestradores, los esterilizadores de mujeres contra su voluntad, los corruptos, los narcotraficantes, los narcotraficantes. ¿Cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo para este tema. Quería hacerle la consulta, ¿cuál es la impresión que tiene tras lo publicado por el señor electo sindicista Montoya respecto a que se deje sin respecto a las elecciones y se vuelva a convocar un proceso? ¿Qué se ha conversado? ¿Qué se ha decidido al interno de Perú Libre? Gracias. Muy bien, miren, al interno de Perú Libre nosotros sabemos que hay un presidente elegido en el Perú que falta únicamente ser declarado, proclamado, que el Jurado Nacional de Elecciones debe acelerar este proceso a fin de terminar con este estado de incertidumbre que rige en el país y que nos está afectando a todos los peruanos. Como ya les he dicho, todos los peruanos, sin discriminación alguna, por ninguna razón. Bien, Jorge, regresamos contigo más adelante porque hay mucho más que conversar, que enterarnos de lo que ha sido motivo de las visitas y acaso hay algunas declaraciones adicionales. Regresamos contigo tras la pausa y con más.